Hola espectadores. Primero que nada, feliz año nuevo a todos ustedes. Y sí, sé que me he tardado mucho en subir videos. Este último ciclo universitario fue peor de lo que esperaba. Pero ahora sí, a lo que vinieron. Hace tiempo que se estrenó la serie de Ahsoka. Y como para celebrar este segundo aniversario del canal, vamos a hablar de esta serie, la cual, si no fuera por ella, no hubiera tenido una saga de videos tan exitosa. Así que empecemos este especial de segundo aniversario con este resumen. Sin nada más que decir, comenzamos. Amigos, cuando llegué aquí hace un mes, pensaba que era un sitio extraño y terrible, pero ahora he aprendido a amar esta isla como... ¡Ay un avión! ¡Esperen! ¡Sáquenme de esta asquerosa roca! Y empezamos la serie con... ¿Un texto de introducción? Vaya... ¿Cuándo fue la última vez que la saga tuvo eso? ¿Hace... ¿Cuatro años? ¿Sabes cuánto había esperado esto? Pues este texto recapitula la aventura que tuvo Ahsoka y mando para arrestar a la magistrada Morgan Elsbeth, quien estaba buscando al gran albinante Sron. Dime algo que no sepa, tonto. Ahora, como prisionera de la Nueva República, está siendo transportada, hasta que la nave recibe el abordaje de una nave Jedi. Estos se presentan cordialmente, pero no contaban con que la tripulación estaldía con la saga y sabe perfectamente que no son Jedi, preparándose para arrestarlos. Así que estos dos, demostrando que en efecto, no son Jedi, arrasan y aniquilan a todos en la nave. Ellos son... Baelan Skull, sobreviviente a la Orden 66. Un Jedi oscuro que tiene como aprendiz a Shin Hati, un usuario oscura quien tiene muchas actitudes sádicas. ¡Diablo, señorita! Luego de matar a todos, ellos liberan a Elsbeth, quien les pone al tanto de la situación. Diciéndoles que nuestra querida usuaria, Ahsoka Tano, está buscando el mapa que la podría guiar hacia el paralelo de Sron. Y luego de resolver un puzle, tener un enfrentamiento y escapar a la Indiana Jones, se reúne en su nave con el droide Huyang. O Huyang, pa' los causas. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Pero son convocados por nada más que Ramona Flood, digo, Hera Sindula, quien les explica lo que pasó con los Jedi oscuros y Elsbeth. Y así mismo, Ahsoka le muestra el mapa, a lo cual Hera comienza a tener la esperanza de encontrar a nuestro querido Jedi, Ezra Bridger, quien lleva 10 años perdido. No me des esperanza. Pero no pueden abrir el mapa, así que Hera le sugiere pedirle ayuda a una vieja conocida, quien se encuentra en Losal, el hogar de Ezra que ahora es un planeta de primer mundo, con grandes edificios y principalmente un buen sistema médico. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. En donde vemos como ahora, el establecido gobernador, Ryder Asadi, conmemora el aniversario de la liberación de su mundo, con un mural hecho por nuestra querida mandoriana, Sabine Wren. ¿Quién aparece? Ya que ella se salió de la ciudad en un Speeder, y hasta esquivando a los alguaciles. Hago lo que me da la gana, cuando me da la gana, cuando quiero. Llega a su hogar, una torre, que fue el hogar de Ezra hasta que conoció a la tripulación del fantasma. Vemos que se estableció y hasta adoptó a un Lodmichi, pero realmente se siente mal porque Ezra se fue y no pudo evitarlo. Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida es un puñetazo. Volviendo con los malos, ellos se enteran de que Ahsoka ya se llevó el mapa, y Morgan comparte el dato de que dicho aparato es de las hermanas de la noche, revelándonos que ella es una sobreviviente de ese culto de brujas. Y hablando de Ahsoka, ella llega a Losal para reencontrarse con Sabine, teniendo otra revelación de que Sabine se volvió su padawan desde el final de Rebels. Pero por algún motivo se separaron hasta ahora, ya que le comparte todo sobre el mapa y la posibilidad de encontrar a Ezra y Zron, en donde le pide ayuda para que use su conocimiento artístico para abrir el mapa. Sabine quiere llevárselo a su casa para analizarlo mejor, pero Ahsoka le dice que no, así que la mandaloriana aprovecha que se distrae para desobedecer las órdenes de su maestra y llevarse el mapa. Pero es vigilada por Hattie, una vez en su casa empieza a analizar el mapa, mientras que Ahsoka, hablando con Hera, se da cuenta de que abandonó a Sabine de la misma forma que a Anakin. Luego de un rato, Sabine logra abrir el mapa, descubriendo que el paradero de Ezra se ubica en otra galaxia. ¿Acaso no lo viste venir? Pero llegan los droides de los malos y se lo llevan. Sabine agarra el sable de luz de Ezra, que mantuvo todos estos años, y los persigue, pero se encuentra con Shin Hattie. ¡Que se armen los pinches chingadasos! Ahsoka y Julian se enteran de la situación y salen volando a ayudar a Sabine, quien demuestra el largo entrenamiento de combate de sable de luz que le enseñaron a Ahsoka y el difunto Kanan. Pero Shin, con prisa, le atraviesa el estómago y huye de la escena. Sabine se desmaya debido a su herida mortal. ¡Noooo! Pero tranquilos, logra sobrevivir gracias a que Ahsoka se la llevó rápido al hospital y también por el buen sistema médico de los AL. Que bueno que no es como en Latinoamérica. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Noooo! ¡Infiernes! ¡Infiernes! Ahsoka se entera de todo lo que Sabine descubrió, por lo que regresa a la torre para buscar pistas, encontrando y destruyendo a un droide que estaba oculto. ¡Lo han hecho, guapé! Mientras tanto, Bailan, Shin y Morgan llegan al planeta Citos, donde encuentran una especie de proyector para el mapa, el cual Morgan activa para mostrar a dónde tienen que ir. Pero Bailan se muestra escéptico. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Morgan le asegura que es cierto, porque afirma que Throne la está llamando en sueños. A todo esto, Shin le pregunta a su maestro qué tendrán de todo esto. Y él le responde que tendrán poder. ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! Volviendo con la prota, le entrega la cabeza del droide que encontró a Sabine, para que lo hackee y averigüe de dónde vino. ¡A eso se le llama estrategia! Y logra descifrar que el droide vino de Corellia, astillero de naves de la Nueva República y planeta de origen de Han Solo. ¡No lo sabía! Ahsoka va, pero le dice a Sabine que se quede. Y ella lo toma como si Ahsoka ya no la quiere tener cerca por perder el mapa. Ahora sí, estamos en Corellia donde Ahsoka se reencuentra con Hera y nuestro querido astromecánico Chopper. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Durante la misión, Hera le habla a Ahsoka de que Eija y Sabine deberían volver a ser maestra y aprendiz, porque sería lo mejor para ambas. Hasta que nos enteramos de que la mayoría del personal del astillero son eximperiales que se mantienen fieles a su causa y están llevando un imperipulsor a Elsbeth. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Ahsoka sale a detenerlo, pero se topa con Maruk, un inquisidor, con el cual pelea, mientras Hera y Chopper en el espectro salen a detenerlo. Maruk es recogido por Shin y Hera hace una maniobra sobre la nave para que Chopper logre ponerle un rastreador. Volviendo con Sabine, regresa a su torre y saca su antigua armadura mandaloriana. Se corta el pelo para cerrar ciclos y contacta a Ahsoka, demostrándole que está lista para volver. Así que ella va a mirar el mural de los héroes de los AL una vez más, y de ahí Ahsoka la recoge para que nuevamente, como maestra y aprendiz, comience su travesía para traer a Ezra de vuelta a casa. Ahsoka, tal vez sea mal momento, pero deje mi jetpack en la torre. Ya no podemos regresar, esperemos que no nos complica tanto nuestra misión. Pasando con Hera, ella les pide ayuda a la canciller Motmotma y a otros senadores de la nueva república, advirtiéndoles del inminente regreso de Sron. Pero estos, comen una creepypasta, no le dan importancia, y hasta uno de ellos la acusa de usar sus recursos para buscar a Ezra. ¡Imbéciles! Luego de eso, Jason, el hijo de Hera y Kanan, le dice a su madre que ya se enteró del chisme de Sabine, diciendo que también quiere ser un Jedi como su padre antes de él. Volviendo con la dupla, Ahsoka le entrena a Sabine tanto en la esgrima, y así mismo en cómo usar la fuerza. Sí, yo sé que Sabine no es sensible del todo, pero hey, según Kanan, todos poseen la fuerza, solo debemos abrirnos a ella. ¿Sí, pinche prieto pendejo? ¡Cállate! ¡Cállate a la verga! Una vez que salen del hiperespacio, llegan a Citos, y ven con sus ojos que Morgan ha estado construyendo un anillo de hiperimpulsión, con la capacidad para viajar entre galaxias. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Pero son atacadas por aviones de la segu... digo, un escuadrón de naves lideradas por Shin y Maruk. Y también son atacadas por Morgan desde el anillo, quedando estancadas y siendo blanco fácil. ¡Escápate aquí, monja! Por lo que Ahsoka se pone un traje espacial y sale a desviar los disparos de las naves, haciendo tiempo para que Sabine repare la nave y entren al planeta en el cual aparecen los Porgyll, las mismas ballenas que se llevaron a Throne y Ezra. Los cuales usan para perder a los malos de vista, logrando aterrizar en una zona segura. ¡Uh! Estuvo cerca. Sin embargo, Baelan manda a Shin, Maruk y a unos soldados a buscarlas. ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! Volviendo con nuestras heroínas, Ahsoka le habla seriamente a Sabine de que deben destruir el mapa en dado caso de que no puedan recuperarlo, para así evitar el regreso de Sron. A lo cual Sabine no está de acuerdo porque si hacen eso, Ezra estará perdido para siempre. ¡No! ¡No! ¡No acepto! Pero al toque los atacan los guardias, sin embargo, las dos y el propio Julián se defienden, para que luego las dos salgan a recuperar el mapa, prometiéndole al droide que se mantendrán juntas. ¡Ahora sí viene lo chido! Pasando con Hera, manda al diablo las órdenes y se va en el fantasma acompañado por un escuadrón liderado por Carson Teba, quien anteriormente le ofreció chamba al mando. ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Todos vamos a cham! Y así, la general se lleva a su hijo a una misión muy peligrosa. ¡Nadie me dice que tan imbécil puedo ser! Morgan reactiva el proyector para copiar las coordenadas en el anillo, mientras que Ahsoka y Sabine corren lo más rápido para alcanzarla. ¡Sígueme muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! Hasta que se encuentran con Shin y Maruk. Empezando la pelea, Sabine y Shin tienen su revancha, y Ahsoka acaba con Maruk haciéndolo... ¿explotar? ¡Pero qué ha pasado! Por lo cual, Ahsoka se adelanta y se topa con Vilan, quien la provoca hablando de Anakin y de lo que se convirtió. Comenzando la pelea. ¡Acércate viejo! ¡Acércate! Prepárate, porque de aquí vivo no salta. ¡Ya has razón abuela! ¡Soy un putazo! ¡Vamos a abrir! ¡Eh quieto puto! ¡Lo me estoy cogeando! Sabine trata de usar la fuerza, pero no lo consigue del todo, así que usa sus bengalas para neutralizar a Shin. Mientras que Ahsoka agarra el mapa. ¡Qué bien! Pero se quema la mano, y esto genera una distracción que Shin aprovecha para adelantarse a Sabine. ¡Qué mal! Shin llega con Vilan y Ahsoka, pero ella, creyendo que Sabine murió, la manda contra una piedra. Lo cual Vilan aprovecha para arrinconarla al borde de un risco. ¡Me estoy pelando nervioso! Hasta que Sabine llega amenazando a Skull con destruir el mapa si no libera a Ahsoka. Pero Vilan hace cazomisio. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Qué? Creí que ibas a soltar el mapa y saltar usando tu jetpack para salvarla. No la traje. Ok, sé que me la estás dejando fácil, pero esto es ridículo. Sabine le advierte que destruirá el mapa, pero Vilan sabe que no lo hará, y aquí tenemos la revelación de que Sabine estaba tan obscenada con encontrar a Ezra porque él es la única familia que le queda, ya que sus padres y hermano murieron en la purga de Mandalore ocasionada por el imperio. Así que Vilan le propone a Sabine entregarle el mapa a cambio de que la dejen buscar a Ezra en paz, y ella presionada le entrega el mapa. Shin trata de ahorcarla, pero Vilan la detiene porque es un hombre de palabra. Los modales forman al hombre. Una vez que tienen las coordenadas, Vilan destruye el mapa para evitar que lo sigan. Se suben al ojo de Sion y ven como Ezra y los X-Wings se preparan para atacar, pero da igual, ya que saltan al hiperespacio haciendo chocar las naves entre sí. A pesar de ello, el fantasma sale ileso, pero Jason y Ezra tienen un mal presentimiento. ¡Ay, carajo! Hugh Young trata de comunicarse con Ahsoka, pero no hay respuesta. Perdimos a Stark. Luego vemos que Ahsoka despierta en un lugar ya conocido para ella, el mundo entre mundos, donde escucha una voz familiar, siendo no otro que su maestro, el elegido de la fuerza, Anakin Skywalker. Quien tiene un bonito encuentro con su aprendiz, diciéndole que está aquí para darle una última lección, vivir o morir, empezando un combate épico. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Regresando al plano mortal, Hera y Jason se encuentran con Julian, quien tiene el casco de Sabine, con todos temiendo que lo peor ha pasado. ¡Qué desgracia es esta! ¡No puedo creerlo! Pero en medio de todo, Jason, mediante la fuerza, logra sentir el combate de esta dupla, diciéndole a su madre que deben ir a buscar en el agua. ¡Vienes agallas, campeón! ¡Agallas y... y blanquias! Volviendo al combate, Anakin rompe el suelo, haciendo que Ahsoka caiga hacia el vacío. Una vez que toca el suelo, vemos que el ambiente cambia, de la nada aparecen clon troopers, Anakin de joven y Ahsoka vuelve a tener 14 años. Estamos nuevamente en la guerra de los clones. Donde vemos como la pequeña Ahsoka prácticamente tiene sentido común, al quejarse con Anakin de que ella, siendo una menor de edad, la obligan a pelear en una guerra. Pero él le dice que la está enseñando a sobrevivir. Luego de eso, se realó del combate, donde Ahsoka ve breves destellos de Darth Vader. ¡Ese es el diálogo y no mames! Luego, saltamos al asedio de Mandalore, donde tenemos un cameo del Capitán Rex. Y así mismo, nos enteramos de que Ahsoka aún sigue traumada por cómo terminó Anakin. Y le dice a Anakin que haga lo que haga, siempre pertenecerá al legado de muerte y destrucción que hizo como Darth Vader. Pero Skywalker, al ver que todavía no aprende, se pone en modo agresivo, enfrentando a Ahsoka y patiéndole al presente. Y ahora, en modo Vader, se enfrenta ferozmente a su aprendiz. Ahsoka resiste lo más que puede, y a pesar de perder sus sables, usa el sable rojo de su maestro para someterlo, y tentada por el lado oscuro, está por matarlo. Pero bota el sable eligiendo vivir. En ese momento, Anakin regresa a la normalidad, diciéndole que aún hay esperanza para ella. Este muchacho me llena de orgullo. Para luego desaparecer, y así mismo, el mundo entre mundos. Para que Ahsoka despierte, estando bajo el océano. Hasta que es salvada por Hera y sus pilotos, subiéndole al fantasma. Gracias señores, la sentí cerca. Luego de horas, despierta y... ¡Calmo! 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 ¡Hus ojos! Una vez que se pone una vincha nueva, le da las gracias a Jason por haberle encontrado. Para que, usando lo que queda del mapa y la fuerza, logra descubrir que se llevaron a Sabine a la otra galaxia. Pero no hay forma de alcanzarlos. Puedes ir más rápido Einstein, no soy tan ignorante. Hasta que Ahsoka mira al cielo y ve una oportunidad en los Porjin. ¡Qué conveniente! Sin embargo, los de la nueva república llegan a Zitos, pero a joder. Ya que, se quieren llevar a Hera y Ahsoka por desobedecer órdenes. ¡Uy! ¡Pero cómo eres petejo! Así que se ponen en marcha. Y van hacia una manada de Porjils, pidiéndole ayuda al más grande. Y consigue que la ballena espacial los lleve y se ponen en su boca. Salen del planeta y saltan al hiperespacio, prometiéndole a Hera que los traerá a todos de vuelta. ¡Varemos lo que sea! Durante el viaje, Ahsoka y Julian se relajan repasándose toda la saga. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Volviendo con los malos, ellos finalmente logran llegar a la otra galaxia. Llegando a Peridia, lugar de origen de las hermanas de la noche y cementerio para los Porjil. En otras palabras... Los malos y Sabine entran al planeta y aterizan en una torre. Donde las hermanas de Admiti las esperaban. Siendo ellas quienes le hablaron en sueños a Elsbeth. ¡Eso no me lo esperaba! Y ellas encierran a Sabine. Para luego ver una conversación de Baelan y Shin. Donde descubrimos las verdaderas intenciones de Baelan. De darle fin al ciclo eterno de luz y oscuridad. Caballeros, ¿tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención. Y ahora sí, llegó el momento que todos estaban esperando. Aparece el Quimera posicionándose sobre la torre. Mientras vemos que en la nave hay todo un ejército de Stormtroopers con armaduras rasgadas. Comandados por el Capitán Enoch. Coreando el nombre de no otro que el único gran albirante Thrawn. Quien se presenta ante todos ordenando subir unos ataúdes a su nave. Y se entera de que tienen a Sabine como prisionera. Esto va a ser interesante. Thrawn se reencuentra con la mandaloriana. Y esta sabiendo del acuerdo de Baelan la deja ir. Pero garantizando que se irá sin ella. Pero aún igual Sabine sale a buscar a su amigo. No tengo elección. Sin embargo, es seguida por Baelan y Shin. Durante su viaje, es emboscada por unos samuráis rojos. Pero Sabine los derrota fácilmente demostrando la guerrera mandaloriana que es. ¡Qué femenina! Y luego de discutir con su lobo. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Haya unas especies de... ¿Cupas? Que tienen el símbolo rebelde. Sabine pregunta si conocen a Ezra. Por lo que se la llevan a su aldea. Mientras que la dupla oscura sigue en el rastro. Y charlan sobre que hay algo o alguien del cual Thrawn y las madres quieren huir. Algo que está llamando a Baelan. No lo entiendo. No lo entiendo. Hasta que se encuentran con los samuráis y hacen una alianza. Luego Sabine llega a la aldea y se queda viendo a esta comunidad. Hasta que por fin lo encuentra. Así es. Después de 10 años perdido. Ezra Bridger y Sabine Wren se encuentran con un abrazo lleno de nostalgia. ¿Llora mi Führer? No. Volviendo con Thrawn. Las madres le dicen que sintieron que una Jedi se acerca. Obviamente saben que es Ahsoka. Por lo que Thrawn pide toda la información respecto a ella para estar preparado. Cocú. Esta vaina. Es seria. Mientras tanto en la nueva república están por sentenciar a Hera por haber actuado sin permiso en contra de los remanentes imperiales. A pesar de que ya hubo muchos casos problemáticos con ellos. ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios. ¿Qué hace? Hasta que es salvada por el droide de protocolo por excelencia C-Tripio. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Quien les entrega la autorización de la misión firmada por la misma Leia Organa. Pero Hera advierte que deben prepararse para lo peor si Thrawn regresa. No, Jay. Pasando con Ahsoka, ella entrena mientras escucha una grabación de Anakin. Finalmente supera su trauma del oscuro destino de su maestro. Y aceptando que ella no es como él. Una vez que llegan notan mucha turbulencia. Y cuando salen de la boca de la ballena. Se enteran que la mendiga de Elfvet ha minado la zona. Eso es llevarlo al extremo, soldado. Ellos tratan de salir a como den lugar mientras que los Porgyll se largan. Ay, qué miedo, yo me voy. Una vez que salen, son perseguidos por casas. Así que tratan de perderlos en los huesos. Logrando ocultarse por ahora. Pasando con Thrawn, revisa toda la información de Ahsoka. Veamos. Ahsoka Tano. Rango Jedi entre la mente concluso. Forma de combate y arcay. Cargo militar. Comandante de la 501. Y maestro. Anakin Skywalker. Ya valió madres. Pasando con Ezra y Sabine, se ponen al día con sus vidas. Como que Zep, quien no aparece, entrena nuevos reclutas de la nueva república. O que Sabine es Padawan de Ahsoka. Yo no entiendo nada. Ahsoka trata de llamar con la fuerza Sabine gracias a su vínculo. Y ambas sienten la presencia de la otra. Cósmico. Pero Thrawn ubica a Ahsoka con la ayuda de las madres. Disparándoles haciendo que salgan. Pero van directo con Sabine. Quien se topa nuevamente con Bailan y Shin. Avisándoles a Thrawn para que envíe refuerzos. Y aquí es donde el maestro y la aprendiz se despiden. Ya que Bailan va a buscar eso que lo está llamando. Dejando a Shin para que cumpla su misión junto a los samuráis. Y se una al imperio. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Luego de una fuerte persecución. Shailos acorrala y se preparan a pelear. Sabine le quiere regresar su sable a Ezra. Pero él le dice que es suyo ahora. Ya que la fuerza es su aliada. Tengo a Dios de mi lado. Mientras tanto Ahsoka salta de su nave. Y sale corriendo para ayudarlos. Pero se topa con Bailan teniendo su revancha. Y ahora es momento para... ¡Que se armen los putazos! Escuchamos de a todos los patrilleros. Hijo de renuncia y la recalcada contra de su revivida puta madre. Y por una acalionada de corón. ¡Hijo de renuncia y la recalcada contra de su revivida puta madre! Prepárense conchirumario. ¡Vos no puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Vaya chala virga! ¡Que te pasa estúpido! ¡Sabes tu piel te estás metiendo! Azuka y Bailan están parejos. Pero para ella no es necesario detenerlo. Así que aprovecha que están en el fuego cruzado de las naves para quitárselo de encima. Dejando a Bailan perplejo. A ver, a ver, ¿qué pasó? Por otro lado, los dos rebeldes acorralan a Hattie. Pero llegan los refuerzos de Thrawn, dejándolos acorralados a ellos. Hasta que Azuka llega y ahora sí. Todos se enfrentan al imperio, logrando reducir sus números. ¡Has flipado, eh! Thrawn, al ver que todo salió mal, ordena la retirada. Pero nuevamente vemos el nivel de estrategia. Ya que, con todo este desmadre, ha ganado el tiempo suficiente para completar el cargamento de la nave. Y largarse de Perilia lo más antes posible. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Volviendo a la pelea, Shin se queda atónita al ver que todos los imperiales se fueron para dejarla su suerte con los frotas. Padre, ¿por qué no se ha abandonado? Azuka le ofrece ayudarla con su lamentable excitación. Pero ella, aún en shock, se larga. ¡Chao, concha de tu madre! Y ahora sí, todos están reunidos. Con Sabine feliz de que su maestra esté viva. Y Ezra esperanzado por volver a casa. Arriba la esperanza, abuelita. Volviendo con los malos, la nave de Sron ya casi está lista para despegar. Con el chis afirmando que no subestimará nuevamente a un Jedi. Todo esto nunca pasó, caballeros. Mientras vemos que Elzbeth hace su iniciación como hermana de la noche. Recibiendo un machete. Mira ese potencial. Pasando con Ezra, este construye un nuevo sable de luz con la ayuda de Hyuyang. Uno casi igualito al de su maestro, Kanan Jarus. Y así mismo, el droide le dice a él que Azuka dejó a Sabine porque creyó que la pérdida de su familia podría llevarla por un camino oscuro. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Y hablando de ellas, Sabine le pide perdón a Soka por haber entregado el mapa. Y así mismo a Soka le promete que no se va a ir de su lado justo como Anakin nunca la abandonó. Ay, qué bonito. Sin embargo, son atacados por Kazas Tai. Pero Sabine hace una maniobra suicida que los derriba. Y a su nave también. ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Sron ve que ganó. Así que se prepara para atacar. Mientras que nuestros héroes se van montando a sus lobos, dejando a Julián para que repare la nave. Que la fuerza los acompañe. Una vez que llegan, Sron abre el fuego sobre ellos, pero lo esquivan con mucha facilidad. Y usando la fuerza, logran entrar a la torre. Pero cómo coño es capaz de hacer eso? ¿Cuál es su secreto? Y una vez adentro, repelen los disparos de los troopers con sus sables de luz. Y acaban con todos. ¡Vamos a vivir! Pero las grandes madres, usando su magia, reaniman a los troopers caídos, volviéndolos en zombies. Que vuelven a atacarlos. ¡Vamos a morir! Pero logran atraparlos cerrando las puertas. En ese momento, el quimera se conecta con el ojo de Sion. A lo que Sron le pide a Elsbeth que se encargue de Ahsoka. Y ella acepta, a pesar de que se queda atrapada. ¡Pero es un sacrificio! ¡Que estoy dispuesto a aceptar! Nuestros protas se encuentran con Elsbeth. Así que Ahsoka le ordena a los rebeldes que sigan mientras se enfrenta a Morgan. ¡A mí no me importa morir esta noche! Sabine y Ezra llegan a la cima. Pero se toman con Death Troopers. Que los mantienen a raya. Hasta que uno está por acabar con Sabine. Y es ahí donde finalmente logra dominar la fuerza. Acabando con el zombie. Sin embargo, se acaba el tiempo porque Sron despega con la nave. ¡Rayos! ¡Están yendo! ¿Qué hacemos? Ya sé. Saltas con la fuerza y yo te empujo para que subas a la nave y tú me jalas. O solo me cargas con tu jetpack y vuelves por Ahsoka. Te olvidaste de traerlo, ¿verdad? ¿Por qué todos me lo recuerdan hoy día? Así que usan el primer plan y consiguen que Ezra suba al destructor. Pero Ahsoka recién llega aún enfrentando a Morgan y con un montón de troopers muertos que aún se levantan. ¡Ay, vamos a morir! Morgan aprovecha y le corta una en sus sables, dejándola vulnerable. Hasta que Sabine aparece para ayudarla. Por lo que ahora sí, esta dupla de maestra y aprendiz se enfrentan a la hermana de la noche. ¡La fusión de Hulk, 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 Hulk y Meteoro! ¡Ya te jodiste de veras! ¿Ah, sí? ¡Pues vete al cuerno, veniente! ¡Ya estoy armada! Con Morgan ahora así muerta, Thrawn ordena abrir fuego para destruir la torre. Ahsoka y Sabine huyen hasta que son rescatadas por Hyu-Yang, que ya reparó la nave, y salen al espacio para alcanzar a Thrawn. ¡Más rápido, Tyrone! Pero este se comunica con ellos, diciéndole a Ahsoka que fue formidable como adversaria, y que conoció a su maestro durante la guerra de los clones. ¡Eso no me lo esperaba! Y diciendo larga vida al imperio, salta al hiperespacio, dejando a nuestros héroes sin forma de regresar a casa. Sin más remedio, regresan con los Koopas, y en ese momento Ahsoka ve nuevamente a Moray el Combor. ¡Otra vez tú acá! Pasando con el resto de personajes, Shin Hati regresa con los samuráis rojos, ya que no tiene otro lugar donde ir, y que su maestro la ha abandonado. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé, quiero una explicación! Y hablando de Balan Skull, este se postra sobre unas estatuas del padre, hijo y la hija, que está destruida, de Mortis, viendo una luz en el horizonte. Lo cual es emocionante y triste a la vez, ya que el actor de Balan, el gran Ray Stevenson, falleció antes del estreno de la serie. Y a la fecha que estoy haciendo este video, no se sabe qué va a pasar con el personaje. Y ahora, en la galaxia conocida, Tron llega a Dazomir, donde parece que van a crear un ejército a base del montón de ataúdes que tienen. ¡Mira lo que hiciste, Barry! Finalmente vemos la nave de la dupla oscura llegar con los neorepublicanos, quienes están listos para disparar. Pero de la nave sale un Stormtrooper, a lo cual Chopper se acerca a él, y sabe que no hay peligro, porque es Ezra, que al fin llegó a su hogar con su familia. Y, espera, ¿no hay abrazo? Bueno, tomen este fanart que le pone más emotividad. No sé por qué estoy llorando. Y ahora, regresando con nuestra dupla, se establecen con los cangrejitos, aceptando la derrota, pero al menos están felices de que Ezra pudo regresar a casa. Bueno, maestra, esto no salió como lo habíamos planeado, pero creo que nos podemos adaptar. Eso espero. Y mira, sé que ahí hicimos las paces y todo, pero hubiéramos evitado todo esto si hubieras traído tu jetpack. ¡Otra vez me dices eso! ¡Ya te dije que fue un accidente! Es que si tú sabías que iba a ser peligroso, debiste ir con todo atracional. Ya que estamos así porque tú me trajiste a mí y, no sé, tal vez a Luke Skywalker o otro Jedi experimentado, ya que yo causo tantos problemas. No estás actuando muy madura. Mira quién lo dice, la que me abandonó porque pensó que iba a ser emo. Estoy segura que Luke nunca haría eso. ¿Sabes qué? Ya es muy tarde, dejemos esto para mañana. Bueno, supongo que vas a tener un sueño malo de mí y me matarás mientras duermo. Oh, peleando por estupideces. Sí son tal para cual. Y eso sería toda la historia. Esperemos que realmente se vuele en la barda con la temporada 2. ¡Soyar no cuesta nada! En fin. Muchas gracias por estar otro año más viendo mi contenido. En serio aprecio mucho sus likes, sus visitas y sus comentarios de apoyo. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Y bueno, vamos por esos 100 suscriptores y también por otro año lleno de éxitos. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Así que para llegar a esta meta de los 100 suscriptores, denle like, suscríbanse, compartan este canal, que es lo más importante. Y pues activen la campanita. ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda! Sin más que decir, me despido y nos vemos en lo que me tarda en subir un nuevo video. Oiga, ¿cuánto tardará? ¡Lo que tenga que tardar! Oiga, ¿cuánto tardar? Oiga, ¿cuánto tardar? Oiga, ¿cuánto tardar?